hola hola mis queridos amigos de cáncer cómo están bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí como siempre les digo denle like suscríbase y compartan y activen la campanita para que reciba notificaciones de todos los vídeos que vas subiendo si esta lectura no resuena contigo puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o venus recuerden que estoy leyendo para mucha gente y puede ser que no resuene contigo sino con la persona de tu interés o el crash washer la persona que esté viendo para cáncer el día de hoy y si quieres ser parte de mi canal de patrón donde hago la segunda parte o la extensión de los vídeos y aparte tengo más vídeos y de diferente contenido contenido vip que no pongo aquí en youtube si quieres ser parte de ese grupo te invito a que te suscribas debajo de este vídeo está en la cajita de la descripción este link para que te suscribas que aquí dice que un cambio en la noche has cambiado últimamente cambiaste de la noche a la mañana es lo que significa ok y aquí dice siempre es tiempo de el té eternamente o sea esto esto es como una persona que siempre entraba y salía de tu vida que siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y tú ya te da mucha flojera que quiere hablar contigo quiere tener una conversación vamos a tomarnos un cafecito una copita pero va a ser la misma historia de siempre ok y tú ya cambiaste de la noche a la mañana esta persona cuando venga a hablar contigo va a querer como tratarte igual o bien va a pensar que eres la misma persona o querer tratar igual que como te tratado antes y se va a dar en la cara porque se va a dar cuenta que no es la misma persona que dice the right way de la manera correcta aquí habla de que aquí te das cuenta que es lo que siento con esta carta que esta persona es un sapo sea hombre mujer la misma historia y que tú quieres un príncipe tú quieres una princesa y que no le vas a dar un beso para convertirlo en nada ok esto habla que tú quieres de right way el modo correcto no un mensajito por instagram no el mensajito por messenger no 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 yo te quiero en mi puerta y pidiéndome las cosas como son si no muchas gracias mucho gusto de haberte conocido pero nos vemos esta persona se va a dar en la cara cuando venga a verte o cuando quiere hablar contigo y tú te o sea no te va a reconocer lo que has cambiado arriba del mazo está la ley no es la justicia a veces las reglas no son justas es lo que dice aquí lo que si mira la ley no es la justicia puede ser que estás lidiando con alguien que estén problemas de corte o algo ok si tú tú te has dado cuenta que las personas no son justas o que las cosas no han sido justas contigo y a ti como que te da mucha flojera tú ya cambiaste esto es la cara de hoy otra vez lo mismo otra vez en otra vez arroz puede ser que tú estás lidiando en problemas de corte que te estés divorciando o tengas algún problema en corte y te estás te estás dando cuenta que las cosas no son justas ok en la vida en la corte y el 3 3 3 3 3 cuando dije eso por ejemplo si te casaste por bienes mancomunados estás dando cuenta que esta persona no se merece nada porque no ha trabajado y le tienes que dar la mitad cosas así ok es lo que siento yo aquí porque de rayway es esto me suena también como un juez tienes que hacer las cosas de rayway hay una persona que está recibiendo su karma siento porque tiene que pagar las cosas como que siento que esta es la persona de tu interés que si esta persona no ha cambiado tú ya cambiaste muchísimo de la noche a la mañana tú te pasaron muchas cosas y entendiste rápido así como yo ahorita que me estoy tardando en entender y de repente entendí tú ya entendiste de la noche a la mañana entendiste qué onda esta persona se ha tardado tiempo en entender y es como que dios el juez la justicia divina lo como tú lo quieras llamar es como que o lo haces correctamente o lo haces aquí no hay de dos sopas ya 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 se te acabó el tiempo de que lo mismo y lo mismo y lo mismo esto es dios le está mandando mensajes a esta persona de diferentes maneras o los para llevar o puede ser que vaya a tener problemas de corte o que vaya a tener problemas de cárcel para algunos de ustedes si saben de esta persona siento que la persona de tu interés que esté teniendo problemas de cárcel de corte bla 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 porque no entiende de otra manera ok es como que dios le ha dado muchas oportunidades a esta persona y nomás no lo mismo y lo mismo y lo mismo y tú entendiste así 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 rapidito a ti no te tuvieron ni que castigar tú entendiste a fregazo limpio y tú estás entendiendo que las cosas no han sido justas para ti ok que las leyes se hicieron para quebrar las que tú has llevado la peor parte a lo mejor es lo que sientes que hay cosas que no son justas pero tú ya lo entendiste si otras personas no lo entendido es su problema no tuyo lo que cáncer vamos a ver qué más sale aquí es un cuento de nunca acabar tú ya entendiste una persona que regresa a tu vida y regresa a tu vida y puede ser que esta persona esté casada o tenga un compromiso y regresa regresa y no entiende o sea no entiende y tú tuviste que ponerle un alto a esta persona alguien tiene que cambiar las cosas no fueron justas para ti esta persona no fue justa contigo puede ser que esta persona entraba y sale de tu vida y se burlaba de ti cada vez que le daba la gana y esta persona no ha sido justa contigo pero tú no te vengaste no hiciste nada pero el universo se está encargando de esta persona puede ser que esté pagando cosas en corte te digo que esté pagando simplemente al universo por lo que te hizo no esperes que esta persona venga y te pida perdón por lo que te hizo dios se va a encargar de que sufra o de que le pasen lo que le lo que te hizo a ti o sea tiene que haber una balanza no puede ser que tú estás viendo que esta persona se la pasa bien contentito contentita y que tú sientes que te hizo que te robó que te engañó y que a él o a ella le están yendo con madre y tú estás sufriendo y te parece como que no es justo o sea lo que te hizo no fue justo pero créeme que puede ser que en facebook en instagram todos lados se ponga muy sonriente que está muy a gusto pero está pagando ahorita en lo que estoy hablando lo que te hizo ok y no esperes tampoco vengarte ni nada ni esperar ahí voy a estar viendo su facebook su instagram a ver si ya la paga ya la está pagando no a veces la manera en que dios castiga a estas personas porque dios nos ama a todos no castiga a nadie simplemente nosotros nos castigamos a nosotros mismos porque escupimos para arriba si tú haces algo lo que te está pasando lo que es la consecuencia no lo estoy diciendo por ti sino por las personas que te han hecho algo que es la es la es la consecuencia de sus actos dios nos ama a todos entonces puede ser que estas personas no las castiguen simplemente que dios ha visto que las cosas no han sido justas para ti que tú te has portado bien que tú no has aceptado cosas y te va a dar remuneración a ti en frente de tus enemigos o en frente de las personas que no fueron justas contigo y este va a ser su castigo el tres de espadas esta persona está sufriendo mucho porque no creo que seas tú esta persona está recibiendo su karma cabrón ahorita en lo que estoy hablando el dos de bastos en el obstáculo está planeando cómo venir a ti cómo hablarte pero está en el obstáculo obstáculo en el obstáculo no tiene como no hay nada que planear porque ya todo se acabó ok en las de espadas ahora tiene claridad ya tiene claridad pero aquí es que tú venciste pero esta persona que hizo cosas injustas contra ti sea un amante sea un ex novio ex novia un familiar amigo una persona del trabajo esta persona hizo algo injusto en contra tuya y tú sentiste que no fue justo lo que te hizo pero el universo se está encargando de darte justicia esto es que tú ganaste una batalla y ahora esta persona está herida en su corazoncito el tres de pentáculos habla de que ahora quiere hacer equipo contigo esta persona está viendo que a ti te está yendo bien económicamente o que tu vida está yendo con madre y esta persona está sufriendo le están pasando cosas puede ser que hasta la cárcel va a ir a dar para algunos de ustedes ok porque es lo que siento aquí y puede ser que te vaya a pedir trabajo que te vaya a pedir ayuda y tú vas a ser la única persona que le puede ayudar que puede hacer equipo con él o ella pero como te falló en el pasado no le vas a ayudar y es como que va a ser una realización de si me hubiera portado bien con él o ella ahorita tendría quien me ayudara y es una lección del universo de que no puedes andar por ahí lastimando gente robando gente haciendo cosas aquí yo siento también de que a un equipo de personas te hicieron cosas no solamente una puede ser que estas personas se conozcan entre sí puede ser que no pero aquí yo siento eso puede ser que en el trabajo te han hecho cosas también cosas injustas y fueron cosas que planearon hacerte daño planearon lastimarte ok eso es lo que yo siento aquí me duele mi corazoncito de decirlo el paja de bastos tú te alejaste de esas personas como el chavo te llevaste tus garritas tu dignidad no fue justo lo que te hicieron fueron muchas personas que hablaron de ti que se unieron para criticarte son personas que ven tus redes sociales que te critican personas en el trabajo estuvieron hablando de ti para que te corrieran o para chismeando para hacerte una mala reputación es lo que siento aquí te hirieron mucho mucho porque eso fue algo que fue planeado vi el 11-11 cuando dije eso confirmación estos son los obstáculos ahorita ya no pueden planear nada esto es ya no les estás dando oportunidad de que planeen nada contigo porque te alejaste de ahí con el paja de bastos habla de tú tomaste acción una acción pequeña a irte a otro lado tú como una persona adulta lo que hiciste fue largarte de donde te estaban lastimando donde no te pagaban lo que era donde te criticaban tú no hiciste brujería ni contestaste ni nada y Dios todo lo ha visto todo cada lágrima la lleva apuntadita mi querido cáncer la templanza ahora estás tú así esto es justicia así o no puede ser que estés liando con un sagitario con una persona de Libra con una persona de Capricornio con una persona de Aries ok la persona de sagitario yo dije esto es que tú estás teniendo tu paz estás haciendo un 4 y con una pata estás teniendo un buen equilibrio porque tienes paz interior estás a lo mejor solita solito pero estás en paz y eso se llama justicia divina el juicio como te lo explico si una persona te robó le robaron a esta persona si una persona te cuerneó la cuernearon a esta persona lo que te hizo le están haciendo y se está acordando de ti pensando yo le hice esto a esta persona y por eso estoy pagando y puede ser que no te venga a pedir perdón y que tú no te enteres pero de que está habiendo justicia divina en lo que estoy hablando mi querido cáncer está pasando esto el mundo tú ya terminaste con todo el pasado este es el año del dharma y a mucha gente vienen cosas maravillosas por eso están saliendo el mundo la rada de la fortuna todas estas cartas que hablan de términos de ciclo tú pasaste la prueba mi querido cáncer el mundo habla de que te vas a ir de vacaciones de que vas a tener dinerito aquí habla de que a lo mejor te digo estás solito estás solita pero en paz estás a gusto disfrutando de la vida tú no eres una persona rencorosa tú no haces brujerías tú no regresas este encantamientos tú no criticas tú no eres así estas personas vibran así tú no y está viendo está viendo el juicio el 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 perdón el juicio puede ser que estés liando con una persona de escorpión esto es tu vibración tú vibras en otra en otra sinfonía en otra en tú vibras alto el gatillo bailando a lo mejor te gusta bailar te gusta la música tú te diste la vuelta y tú te olvidaste de lo que te hicieron tú sabes que las cosas no han sido justas pero tú dijiste bueno se lo dejo a Dios Dios mío confío en ti te dejo esto a esta persona que tú encárgate de él o ella yo no voy a hacer nada ahorita se está enterando de que le está cayendo el juicio divino y que tú estás bailando en Ticmontú que tienes paz y te está viendo de lejos que estás recibiendo el mundo está viendo dinero que andas de vacaciones que estás bien económicamente y a esta persona le están pasando cosas legales no tiene dinero está sufriendo lo cuernearon la cuernearon la corrieron de la casa del trabajo lo mismo todas estas personas que te hicieron daño les está pasando lo que te hicieron y te están viendo a ti que estás teniendo mucho éxito que estás a gusto y saben que lo que les está pasando es por lo que te hicieron a ti Dios se los va a dejar claro créemelo el cuatro de copas van a venir a pedirte una amistad pero saben que los vas a rechazar eres la única persona que les puede ayudar porque eres la única persona buena que encontraron en su vida y me los vas a mandar por un tubo esta es tu carta cáncer los vas a mandar por un tubo y se van a arrepentir de lo que te hicieron el cinco de copas de una persona de escorpión se van a arrepentir se están arrepintiendo ya pero más se van a arrepentir porque van a venir a pedirte disculpas mira tenían el santo grial en frente y lo despreciaron porque tenían opciones van a venir a decirte que perdóname esto es no gracias no quiero nada contigo se están arrepintiendo de lo que te hicieron mi querido cáncer y el haz de bastos tú vas a empezar algo nuevo en otro lado algo que va a estar demasiado bonito para ser verdad pero si es verdad algo que te va a encandilar que te va a abrir los ojos esto es es justicia divina tú estás brillando ahorita estás teniendo una oportunidad que todo mundo que vas a dejar con la boca abierta a todos se van a quedar encandilados de lo bien que te va a ir ese va a ser el castigo de estas personas Dios nos ama a todos ok pero como les digo tú hiciste el bien y estás recibiendo la consecuencia de tus actos cortarte bien no hacerle daño a nadie aguantarte tu corajito ponerte a meditar crear con ese dolor en otro lado en Tigmontú y estas personas están recibiendo la consecuencia de sus actos no es castigo divino es están pagando la consecuencia de sus actos y es algo que el universo les va a dejar claro y que ellos sabrán si quieren volver a repetir la prueba tú ya lo entendiste desde hace rato mira esta carta el 7 de pentáculos recibir la cosecha de lo que sembran y vas a sembrar vas a recosechar en árboles mi querido cáncer en árboles no cualquier cosilla y x no 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 abundancia morir puede ser que estés liando con una persona de Tauro pero esto es que vas a estar bien tranquilo bien a gusto y estas personas así mira sufriendo por lo que te hicieron no es venganza en tu corazón no pone a abrir no existe la venganza si estas personas te hirieron tú creaste canciones porque aquí siento que te gusta mucho la música te quebraron tu corazoncito hiciste una canción bien fregona que está teniendo mucho éxito y te va a dar mucho dinero escribiste un libro con ese dolor pintaste un cuadro que es espectacular y te va a hacer famoso transmutaste la energía en otra cosa tú no fuiste a hacer burguerías tú no fuiste a contestarle ni a rayarle a su madre a nadie ni fuiste a golpear a nadie si tú viste a esta persona con otra o con otro le pasaste por enfrente lloraste por dentro pero lo dejaste ahí la dejaste ahí si tú pasaste por enfrente de esta mujer se estaba besando con otro o te dejó por otra también por otro tú te aguantaste tu corajito y te fuiste ok tú querías hacer equipo con él o ella sabías que esta persona era la que tú querías de verdad pusiste tu corazón eso tú sentiste que eso no fue justo no fue justo y Dios también lo vio ok si alguna persona te robó te hizo daño también le robaron lo cuernearon es como cuando yo les platicaba que a mi hijo le robaron su carro y al otro día a mi otro hijo lo chocaron y me dieron un chequesote por el choque y pagué mi carro en full al otro día ni siquiera Dios esperó meses no 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 eso para mi es Dios decirme que estoy bien protegida y que me quiere mucho porque yo vi que te chocaron que te robaron tu carro estoy viendo la injusticia por esa razón me chocaron de este lado me dieron un cheque y pagué el carro es que se me hubiera regalado otro carro otra persona también me chocó no me pagó nada tuve que comprar otro carro si me explico eso es a lo que me refiero cuando tu caminas en fe y con alta vibración Dios lo ve Dios te recompensa y es exactamente lo que está pasando contigo mi querido cáncer donde están las cartas para las de la luna vamos a ver cual es el consejo de la luna inmediatamente nos vamos a ir a Patreon a ver que va a pasar en tu vida porque siento que vienen muchas cosas padres en el trabajo vamos a ver que onda con la persona que a ti te interesa porque siento que hay una nueva persona aquí dice jajaja cree en lo imposible mi querido cáncer tú crees en lo imposible hay personas que te han criticado porque dicen ay tú quieres hacer películas pero estás loca y eso no existe todas las personas que han creído en lo imposible están en Hollywood ahorita tú has manifestado cosas imposibles cosas que nadie ha hecho porque crees en lo imposible porque tienes fe en lo imposible tú te dedicaste a ti tú dijiste esto no fue justo pero yo le encargo a Dios a estas personas yo como Pilatos me lavo las manos y que Dios los cuide yo me voy a dedicar a lo mío y como hiciste lo correcto Dios te va a recompensar en lo imposible en cosas que jamás se han visto en tu vida va a poner lo que no se ha visto en otros estas personas van a ver que en tu vida van a pasar cosas imposibles de suceder que solamente Dios puede hacer que pasen ok así de simple vámonos a Patreon si estás conmigo en Patreon ya te espero y si no nos vemos en la próxima besitos bye bye